Arriba la mano Ahora sí, Coco ¿Dónde están los hichas de los shoppings? A ver mi gente hermosa en la zona N Con la mano vamos arriba Quiero que cante el Perú Quiero que baile y goce La chicha nuestra en el Perú, señor Me lo digo yo, Chapulí en el dulce Y la mano se arriba a ver Con las palmas arriba, palmas arriba Palmas que suene Un cariño y recuerdo para que quieras chupaca Y quieras los zapis A ver, vamos a cantar Cantando, Huaycán, a ver La zona N, ¿cómo dice? Sombrecito carretero Ahora ustedes ¡Díselo! ¡El que va a perder! Siento que me desespero Si la llamo y no pierde Cantamos una más a ver Me dicen que no me amas ¡Ahora ustedes! ¡El que va a perder! ¡Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi sol brinda Ven mi solita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi solita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Salud, Perú ¡Samanas arriba, chicas! ¡Vamos a ver! ¡Un grito! Yo quiero ver a toda la gente hermosa De Huaycán saltando Todos saltando A ver, Katy ¡Híselo! ¡Saltando! 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 Y ahora cantamos, Huaycán Que se escuche en todo el Perú Como dice a ver ¡Canzamos! Cervecita, licor amargo ¡Ahora ustedes! ¡Cervecita y licor amargo! ¡Ahora campeón! Cervecita, licor amargo ¡Por este lado! ¡Cervecita y licor amargo! Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Sí, señor Sí, señor ¿Dónde está la marcha más alegre? A ver, levátenme la mano ¿Dónde está la bulla para los yaquis? ¡Vamos, Huaycán! Y ahora Todos, Huaycán saltando Y arriba dice ¡Saltando! 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 Y ahora cantando Ahora cantamos ¡Vamos, Kati! ¡Vamos, Kati! ¡Cantamos por escena hoy! ¡A ver! Por tu culpa Cervecita ¡Ustedes! ¡Cuánto! ¡Aquí en barco! Por tu culpa Cervecita ¡Aquí en barco! Y ahora me encuentro Abandonado Con mis amigos Y familiares Y ahora me encuentro Abandonado En la miseria Y la pobreza ¿Dónde está la marcha más alegre? Con la mano para arriba Esa mano para arriba ¡Arriba, Huaycán! ¡Arriba, Huaycán! ¡Arriba, Huaycán! ¡Arriba, Huaycán! ¿Dónde está la ausicha de los Charby? Con la mano para arriba Esa mano para arriba Mira cómo baila Mira cómo goza Báinalo Gonzalo ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Saben estas mujeres? Moviendo las caderas Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura ¡Ay, muévelo! ¡Ay, muévelo! ¡Ay, muévelo! ¡Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muevelo, muévelo, muévelo! ¡Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo! Así, señoras y señores, aquí está, para domingo de fiesta, Jaime Moreno y Chasulín el Dulce, demostrando su calidad musical, 34 años en el escenario, Intercontinentales, Shappies del Perú, América y el Mundo, vamos domingo de fiesta, Huaycán la Sola N, cantamos todos. Del pueblo, para el pueblo con amor, vamos Zona N de Huaycán, arriba de la mano, palmas arriba, palmas arriba, palmas que suene, vamos Matador, caja Torito, vamos Matador, se viene la incumbre tal, ole, ole Matador, ole. Corea Jarrón, y su cachito, y su cachito. Ahora. Supieras que pena, que causó tu partida, supieras que pena, que dejaste solito, ya no creo en que el amor engañas mi corazón. Ya no quiero salir más, ya no quiero más, ya no quiero más, si la noche es solito, por mi cama lloro, me lloro el recuerdo, y los deseos tuyos. Ya no quiero nada, si estás conmigo, ya no quiero nada, si estás conmigo. Ahí estamos, a ver, eso sí. Somos los intercontinentales, Chavis. Marca Perú. Sí, señor. Domingo de fiesta, ahí nomás. Bájale, cuidadito. Tomo Huachán, a ver, con las manos arriba, 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 arriba. El éxito que dio la vuelta al mundo. Éxito original de los Chavis del Perú. Para ti, Perú, con mucha amor y cariño. Vamos, Bájale. Esa es la chicha, 100% peruana. Para todos mis hermanos residentes del Estado de la Unión de Norteamérica. Para todos mis hermanos residentes del viejo continente de Europa. Somos los Chavis. A mis hermanos que radica en Rusia. Este es Perú. Cantamos dos. Vamos a cantar Huayca. Si se marchó sin un avión fuerte. ¡Vaya, que se vaya! Ay, ay, ay. Que se escuche lo fuerte, a ver. Si se marchó sin un avión fuerte. ¡Que se vaya, que se vaya! Amores hay, cariños hay, frotititos, reisoneros. Amores hay, cariños hay, frotititos, emboceros. Llamó aquí, llamo allá. Sin que nadie te conteste Vino aquí, vino allá Porque nadie se aparece Díselo, ole Ustedes, huaycan Ole Ole Oleja, rabo Y su cachito ¿Cómo? Y su cachito Ahí va, cuidadito Bájale Domingo de fiesta Por TV Perú ¿Dónde están los atrasos? Gracias, gracias Que se escuchen a él Gracias Venga los aplausos Huaycan a Zona N Ahí está, una carita a precio Pero mi gente hermosa Domingo de fiesta Ya está aquí Katy Espectacular Espectacular Fuerte la fama